Y anoche finalmente, después de mucho dar vueltas, el gobierno decidió hacer un anuncio relativo a Edesur, esa empresa que dejó a cientos de miles de personas sin luz en lo más crudo de esta ola de calor que acaba de pasar, que ahora con 24 grados parece lejos, pero que fue un infierno en el área metropolitana de Buenos Aires, y que además vino provocador su CEO, el italiano Mauricio Besecheri, al país durante menos de 24 horas a provocar, a decir, a ver qué hacen, a ver qué hacen ustedes. Bueno, anoche Massa, el ministro de Economía, le respondió con este anuncio, casi, como dijimos con Rey hace un ratito, casi pidiendo disculpas. Escuchá. Hemos instruido al ENRE para que proceda a la intervención por 180 días de la empresa Edesur a los efectos de la fiscalización del cumplimiento de las obras y sobre todas las cosas del cumplimiento de la mejora en el servicio que debe tener la empresa. Entendemos que situaciones como la que nos tocó vivir y la que les tocó vivir a miles de argentinos a lo largo de los últimos 15 días no se pueden tolerar más. Por supuesto que no se pueden tolerar más situaciones como las que nos tocó vivir ahora, pero estas situaciones las vivimos desde hace mucho tiempo con esta concesionaria. No sé si lo recordarán, pero en 1989, hace mucho, mucho tiempo, hubo una ley que se llamó la Ley de Reforma del Estado. En esa ley que presentó el propio Carlos Saúl Menem en el Salón Blanco de la Casa Rosada, estaba contenido el germen de las privatizaciones. Y al presentarla, Roberto Dromi, el entonces Ministro de Obras Públicas, Ministro Privatizador, que hace poquito volvió a los titulares porque le aconsejó a Federico Sturzenegger, al parecer cuando empezaba el gobierno de Macri, que expropie C5N y los hoteles de Cristina. Pero en aquel momento lo que dijo Dromi fue, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Y claro, aquel furcio, del cual en el momento no se dio cuenta, signó todo el resto de esa década, la década privatizadora. Una década en la cual, por ejemplo, como yo les decía ayer, Edesur fue parte de la privatización de Segba. Segba se partió en tres, sus áreas de distribución quedaron en manos de Edesur, Edenor y Edelap. La generación y el transporte quedó en otras licitaciones aparte, que supuestamente no iban a tener nada que ver con las distribuidoras, aunque al final terminaron siendo los dueños los mismos, porque Edesur es de los italianos, pero también fue en parte de Caputo, de Niki Caputo y de su familia, que a su vez tiene intereses en la generación, que están engarzados con los de Eduardo Scassani, el que era el dueño del Galicia, Willy Reca, varios empresarios importantes que hoy pisan fuerte en materia de energía. Bueno, esa privatización se hizo por 95 años y es lo que ahora Edesur quiere vender. Claro, Edesur quiere vender la concesión que le hizo el Estado argentino por 95 años en el año 92, a pesar de que todo el fierraje, todas las subestaciones, las estaciones distribuidoras, los locales de atención al público, las oficinas y todo lo demás, no son de ellos, son nuestros. Son espacios de un negocio que está concesionado a un privado, pero que le sigue perteneciendo al Estado. Bueno, lo que anunció ayer Sergio Massa junto con Flavia Rollón, la secretaria de Energía, es una especie de caricia, de mimo a Edesur en un contexto como el actual. Es una cosquilla para Mauricio Besecheri que vino amenazante a decir que si le arman mucho bondi va a hacer un juicio a Ginebra, al CIADI del Banco Mundial. Y va a hacer el juicio probablemente, igual, pase lo que pase, y además lo iba a hacer mucho más enérgicamente en caso de que se hiciera algo más. Pero eso no tiene por qué ser razón para que Massa y Rollón se muestren lo impotentes que se mostraron frente a una empresa que le hizo perder no solo un montón de guita a un montón de gente. Hoy hablaba con Paula, la dueña del bar de la otra cuadra, que me decía, estuvimos 10 días sin luz en la planta donde tostamos el café. Es un café que hace su propio tostado, sus propios alfajores, productos, chocolatitos y que yo. Perdió todo el chocolate, Paula, todo el chocolate que tenía almacenado. Imaginate los pescaderos, imaginate los carniceros. Todos perdieron miles y miles de dólares en materias primas y en mercadería que pensaban vender. Eso, ¿se lo va a pagar Edesur? ¿Se lo va a pagar el Estado? ¿Se lo va a pagar la secretaria de Energía? Bueno, si no se lo van a pagar, si no le van a pagar la vida que le hicieron perder a los que vivieron para el orto en estos últimos 15 días, a las abuelas que no podían bajar de la casa porque vivían en un décimo piso, a los niños electrodependientes que temían morir de repente porque se quedaban sin luz. Si no se lo van a pagar, por lo menos que hagan algo para que no vuelva a pasar. Desde aquel discurso de Menem y Dromi en el 89, 10 años después hubo un megacorte de Edesur que dejó sin luz por 11 días a 600.000 personas. Ya ahí había argumentos para echarle flit y que se volvieran, que se volvieran por donde vinieron los concesionarios de una compañía que en esos años hizo muchísima guita. Me acuerdo yo todavía los regalos que le hacían las privatizadas a los colegas más grandes de la sección de economía, de los diarios y las agencias de noticias de ese momento, que eran realmente muy, muy ostentosos. Era una época en la cual mucho dinero cambiaba de manos y mucha gente del poder económico hacía grandes negocios. Después vino el colapso de las privatizaciones y el kirchnerismo que creó el injerto de no revocar las concesiones, no reestatizar los servicios que habían sido privatizados, sino montar encima una maraña de subsidios. ¿Para qué? Para que no aumentaran las tarifas, como decían los contratos, que tenían que aumentar, pero para que se mantuviera más o menos todo funcionando de la misma manera. Bueno, lo que habría que desandar para que las cosas funcionaran bien serían un montón de cosas. Porque algunos me preguntan, ¿y cuál es la salida, Berco, en este momento? Y habría que desandar los tratados bilaterales de inversión de los años 90, que permiten que nos hagan juicio en Ginebra, en el CIADI, por una decisión soberana, como es que alguien no te da luz durante 10 días y lo rajás como concesionario. Habría que desandar aquellas privatizaciones que ya le hicieron ganar muchísima guita a los empresarios extranjeros, como Enel, que es una empresa estatal italiana, y a sus socios locales. Pero también, sobre todo, habría que desandar esta lógica del Estado impotente, que aparece y hace un anuncio sobre el anuncio del anuncio. Porque la intervención que anunciaron ayer, que es que el Estado verifique que a partir de ahora se hagan las inversiones, es algo que el Estado ya debería estar haciendo. Y es más, si no debería estar haciéndolo de oficio, lo debería estar haciendo por la veeduría que anunciaron hace un mes, que es menos que la intervención de anoche, pero que es parecido a la veeduría que había desde hacía 6 meses de los anteriores cortes que hubo. Porque ahora va a volver a haber cortes en invierno. En invierno no hay el pico de demanda de los aires acondicionados, pero hay mucha gente que se calefacciona con el aire acondicionado. Con lo cual también hay un pico y un cuello de botella en la distribución eléctrica. Ahora, sobre todo esto, la verdad, hasta ahora no nos han dado respuestas. Hoy Ernesto Tenema, mi Jairo Strachia, la entrevistaron a Flavia Rollón, la nueva secretaria de Energía, la que trajo masa de Salta, y ella les decía esto. Es una intervención de control y fiscalización. La quita de la concesión, eso podía demorar mucho más tiempo, primero para preservar los intereses del Estado, no dar la posibilidad después a un posterior juicio, a que el Estado salga perjudicado. Y esta era una medida inmediata, porque el ministro lo que quería era tener una acción concreta antes que los hechos sucedan, no hacer una auditoría ya con los hechos consumados, y poder fiscalizar y controlar la ejecución de los programas de inversión, de los planes de inversión comprometidos con la empresa, y a su vez también que en casos de pérdida del servicio, poderlo prestar lo más rápido posible. Bueno, primero que se pongan de acuerdo, o el problema de revocar la concesión es que te van a hacer el juicio en el CIADI, o el problema es que tarda mucho. Porque si el problema es que tarda mucho, como dijo la secretaria de Energía, lo podrían haber empezado a pensar cuando ella asumió, y cuando masa asumió a mitad del año pasado, y no ahora, después de estos cortes tremendos y de tanto sufrimiento. Pero lo segundo es que si lo que les sale, la mayor creatividad que tienen para afrontar una situación como esta, tan dañosa para tanta gente, me parece que el que tiene razón es mi amigo Julián, que se pasó varios días ahí en Parque Patricios, sin luz, que sufrió, que vio cómo sufrían sus vecinos, y que hoy tempranito cuando vio la noticia, dijo, ah, buenísimo, buenísimo que ahora durante 180 días van a controlar que Desur haga obras. Mirá la medida que sacaron. Creo que se anunciaban que iban a ir a la puerta de la casa matriz a soplar y soplar hasta que dejen de nadar en sus piletas de dólares. Era algo más jugado. Bueno, sí, efectivamente, parece una cargada. No es ni una cosquilla para una empresa que le ha hecho, repito, muchísimo daño a muchísima gente. Lamentablemente, es lo que hay.